...preocupación que tengo a partir de algo que encontré en los medios impresos que me alarmó. Se trata de que el puente Juan Pablo Duarte otra vez se le depusieron la Junta. Y es la cuarta vez que esto ocurre, después que la compañía Proyectos Industriales, PINSA, entregó los trabajos que costaron casi 100 millones de pesos. No puede ser posible que haya tanta incapacidad, tanta irresponsabilidad, y que las autoridades que tienen que ver con eso, que son el Ministerio de Obras Públicas y el Ministro de Obras Públicas, sean indiferentes a ese tipo de cosas que sigan pasando. No es posible soportarle eso a una empresa sin que haya complicidad de las autoridades. Señores, los contratos que hace el Estado con las empresas privadas tienen un capítulo muy importante que se llama Fianza de Buen Cumplimiento. Eso se refiere a un dinero que se deposita ahí para usted, si algo falla, busque su fianza y corrija eso. Pero lo ha hecho tres veces y ya está descompuesto otra vez. Mire cómo que eso está. Me estaba diciendo el joven Betere aquí que eso, el que pasa por ahí, es como pasar a un policía acotado. Entonces, al Ministro de Obras Públicas es el responsable de eso, porque eso debió reportarlo a compras y contrataciones para que esa empresa más nunca vuelvan a darle una contrata en el Estado. para que esa empresa sea sancionada y se le quite el permiso de construcción. Porque no puede haber una irresponsabilidad más grande que esa, que usted entrega una obra, queda mal, usted la repara, queda mal, usted la repara, queda mal. Y esta es la cuarta vez. Oye, eso es increíble, don Freddy. Oiga, porque yo me quiero imaginar que eso no le está costando un chela al Estado Dominicano, que ese gasto lo está asumiendo la empresa. Pero, aunque sea la empresa que lo esté asumiendo, claro, como usted dice, uno piensa que hay complicidad. Sí, 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 sí. Que no ha habido sanciones todavía. Pero, aparte de eso, señores, cada vez que hay que reparar ese puente, eso le crea un inconveniente al ciudadano. Sí. ¿Eh? ¿Usted sabe lo que está poniendo que implica cerrar el puente Duarte? Para que en cuatro ocasiones eso pase. Entonces, una pregunta, don Freddy. Se supone, antes existía la OISOE, que se supone que era la Oficina Supervisora de Obras Públicas, que luego la convirtieron en otra conductor igual. Pero, ya que la OISOE desapareció, se supone que Obras Públicas tiene que tener un departamento de supervisión, un departamento de publicación, para verificar que cada una de las obras que se realizan para el Estado Dominicano, se están ejecutando con todo el requerimiento técnico, profesional y científico que se necesita para que esa obra salga bien. Entonces, yo tengo que pensar, necesariamente, que Obras Públicas no supervisó esa obra. Porque solamente así puede dañarse en cuatro ocasiones. Sí, 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 sí. La última vez fue un escándalo. Un escándalo. Y aún así ya de nuevo. Pero no hace de eso un mes. Ustedes recuerdan que suspendieron el tránsito. Sí, pero yo sufro eso. Yo lo sufro. Yo lo sufro. Entonces, eso no puede estar pasando en un país. Yo llamo la atención del presidente Luis Abinader, que es un hombre que se preocupa por todo. Porque no van a decir, eso fue en el gobierno del secretario de la Pública, ¿cómo se llama? De línea de ascensión. No dicen, eso fue en el gobierno de Luis Abinader. O sea, se le pega al presidente. No se acuerdan de la línea de ascensión. No, entonces, el presidente que intervenga y salve su gobierno. Así es. Y que esa compañía sea debidamente sancionada y bien sancionada. No con... ¿Por qué eso pasa, don Freddy? Es porque, eso ha pasado porque en las cuatro ocasiones, ellos tratando de minimizar los costos para ganar más cuartos, no hacen la cosa bien. Es por eso que pasa eso. Parece que ellos lo pegan con chicle. Sí. Con chicle parece que pegan eso. Así es. Mire, mundo, hoy se están dando a conocer los resultados de la cumbre de los países sudamericanos realizada ayer en Brasilia, Brasil, donde el presidente Lula llamó a la comunidad de las naciones sudamericanas a unirse con un solo propósito, la integración plena, la integración de los países en lo diferente orden en relación a poder hacer un bloque fuerte con naciones prósperas, que la más adelantada ayuden a la más atrasada. Y se formó una comisión de cinco miembros que va a trabajar para presentar un informe dentro de... 120 días, ¿cuántos son? 120 días son cuatro meses. Dentro de cuatro meses para volver a hacer la convocatoria, pasar revistas y también afinar si se va a llamar la integración UNASUR, como se llamaba antes, si va a tener otro nombre y cómo iniciar las acciones. El discurso del presidente Lula da Silva, que era el anfitrión, fue muy interesante, pero también habló el presidente Gustavo Petro de Colombia con un discurso también llamando a la unidad. Bueno, yo creo que en épocas tan difíciles como la que está pasando el mundo, la unidad es fundamental, que todos los países ayuden, que todos pongan un granito de arena, que cada uno ponga su conocimiento, su experiencia, sus potencialidades, porque cada país tiene un potencial, tiene algo que ofrecer para aportar al desarrollo integral de los países. Hablamos de países, esos países de América, de Sudamérica, son ricos en materia prima, en agua, en minerales, en combustible, lo tienen todo. Y yo creo que si eso se potencializa para desarrollar la región, pues maravilloso. Incluso, diría yo, ojalá no sea solamente Sudamérica, sino que también tomen en cuenta Sudamérica y el Caribe también, lo involucren en ese paso mancomunado que debe de dar América para poder aprovechar el potencial que tiene y poderse equiparar a regiones desarrolladas. Usted busca, por ejemplo, Europa, y que Europa tiene menos riquezas naturales que América. Y sin embargo, son países mucho más desarrollados porque han tenido otra dinámica. Por ejemplo, la Unión Europea es un ejemplo de cómo a pesar de las guerras históricas que han tenido, han sabido buscar la manera de desarrollar y de concebir en conjunto modelos económicos que prosperan. Y nosotros lo podemos hacer, ¿por qué no? Claro. Mire, volviendo al país, hoy estuve viendo en hoy mismo la Super 7, al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, dando explicaciones no convincentes de la crisis que afecta internamente al Partido de la Liberación Dominicana a partir de la renuncia del director y jefe de campaña, licenciado Francisco Javier García, quien compareció en ese mismo espacio en el día de ayer y dio muchísimas vueltas para decir que no pasa nada, que el partido está bien y que hacen esfuerzo y que el candidato Abel Martínez y ese tipo de cosas. Y daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta y se quedaba ahí en la carta. No, eso fue una carta, no tiene mala intención, no tiene nada, pero los fundazos que él da ahí en esa carta no son de buen amigo. Y hoy Charlie Mariotti también queriendo convencer al país o a la sociedad dominicana de que con Abel no pasa nada. Fue hasta con una gorra que dice Abel. Entonces, ese es un ejercicio de mal gusto. Lo que ellos están haciendo de frente a la sociedad dominicana que sabe que ahí hay una crisis profunda porque no fue por casualidad la renuncia ni fue por casualidad a declaraciones de Charlie Mariotti y después de Danilo Medina, que son secretarios generales y presidentes del PLD, dándole un vejigazo cada uno al candidato. Mira, don Freddy, ellos tres, como dicen, los tres que tiraron a Abel en el pozo. Ellos tiraron a Abel en el pozo. Charlie Mariotti con la declaración que dio de que el partido estaba por encima de Abel. Luis Abinader, digo, Danilo Medina, con la declaración de que el 35% de los periodistas quiere votar por Lionel y la declaración y la carta de Francisco. Esos tres golpes en el fin de semana sencillamente masacraron la oportunidad de Abel Martínez. Lo tiraron por el pozo. Pero lo que es duro, don Freddy, es que, tal y como usted dice, usted ve las declaraciones, yo vi las dos entrevistas, la de Francisco Gabriel García, la vi en la noche por YouTube, porque no la pude ver en la mañana, porque estaba en día no ocurriente, y la de Charlie Lavici ahora, porque fue después de las ocho. Y lo primero es que hay incoherencia entre lo que dice Francisco Gabriel García y lo que dice Charlie Mariotti. Se contradicen. Hay contradicciones en las posiciones que ellos tienen con respecto al manejo. No, la verdad es que ahí hay una crisis. Y yo no me... Además de que el hecho de que, si usted ve las declaraciones que dan los dos, hay contradicciones, ya se lo dicen que hay crisis. Porque el primer aspecto fundamental, estratégico, coherente, y que le daba éxito al PLD era la coherencia en el discurso. Cuando usted escuchaba a uno del PLD decir una declaración desde el más encumbrado al de menos categoría, decían exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Oiga, y quiero decir que en realidad con las declaraciones que dieron los tres que tiraron a Abel en el pozo, ellos dijeron exactamente lo mismo. En el sentido de que Abel está mal. Sí, sí, sí. Y de que también el partido está mal. Pero oiga una cosa. Pero que el partido está mejor que el candidato. Pero que el partido está mejor que el candidato. Y eso, y eso también puede ser. También puede ser. Porque lo que está pasando en el PLD no es nada bueno. Oiga lo que le voy a decir. Usted si hubiese estado yo solo los tiros. Pero yo sé que usted no, no, no. Pero a ver, va a ver. Usted sabe que usted está con experiencia. No, no. No, no, pero usted sabe que yo tengo aquí. Yo tengo aquí. No, creo que ya lo borré. Una, un, un audio de un dirigente del PLD lo que pasa es que no sé quién es. Pero de un dirigente del PLD mandando el carajo a Abel y a la cúpula porque ellos no quieren alianza. Y la verdad es que los, los alcaldes saben que si van solo están presos. Que van a perder porque le van a dividir el voto de nuevo. Pero mundo, pero usted no se recuerda lo que dijo Abel Martínez antes de ayer. El sábado. Que no va a haber alianza. No hay alianza. Y hace 14 días, hoy hace 15 días que el PLD en una nota de prensa ampliada dio a conocer el comité de alianza que ellos tienen para aliarse con los partidos a los fines de recuperar el poder. Un comité de alianza donde aparece incluso el presidente del partido. Y además fueron a conversar con Piñaguaba. Fue Daniel Lodía y fue Domingo Contreras. Y dijo lo que dijo Peñaguaba que del PLD han ido mínimo 500 te lo voy a mandar 500 dirigentes del PLD mínimo 500 dirigentes del PLD atrás de la alianza porque saben que están presos. Entonces ellos no quieren. Ya se le fue ayer otro... El de Monca. El de Monca. Y esa hemorragia va a seguir don Freddy porque no es verdad no es verdad que la gente que ha echado su vida luchando que ha gastado dinero y que ha puesto hasta su familia en peligro y ha puesto en peligro las finanzas familiares. Ahora por un capricho básicamente de Danilo porque para mí Abel es un tonto útil. Pero por un capricho de Danilo y sus seguidores y su círculo van a perder el PLD se van a ir. Se van a ir o para fuerza del pueblo o se van a ir para el PRM. La mayoría se va para el PRM porque el PRM además de que es el partido que está en el poder que ahora mismo ahora mismo es el partido que más marca en la preferencia también es el partido que tiene dinero. Entonces la mayoría se va a ir para el PRM. Entonces los que no tengan espacio en el PRM porque bueno habrá lugares donde ya el PRM tiene su candidato y entonces esos se van a ir para la fuerza del pueblo para la fuerza del pueblo no se van a quedar en el PLD porque nadie va a gastar 50 millones de pesos 30 millones de pesos 15 millones de pesos un regidor del PLD no va a gastar 5 millones de pesos para perder porque después lo va a tener que pagar y no se lo van a dar se van a ir a donde o le den el dinero o tenga oportunidades de ganar y el PLD no le está dando esa oportunidad porque está deteriorada la imagen del PLD y porque han elegido un candidato que además de que ha cometido errores ellos mismos lo están hundiendo don Freddy yo le voy a decir una cosa cuando usted ha visto que un candidato es su jefe de campaña no no ahí está es que no no es compatible eso nada más tiene dos lecturas o ciertamente como dijo Francisco Abel García Abel Martínez es un narcisista un prepotente un intolerante que no cree en nadie y que cree que él es el único que sabe o que ninguno de los PLD se quiere en este esa vaina porque saben que están presos esa es la única lectura que tiene eso así es señores la pausa a los comerciales regresamos la pausa